Ah, el otro día me pasó que estaba jugando, aprendí a pagar la linterna y me apareció en el... ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Pareceme! ¡Que tal vez me he pegado un susto! ¡What the fuck! ¡Ay, estás ahí! ¡Hijo de puta! Porque como lo digo, parece... ¡Ay! Ok, vamos, 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 vamos ¡Ahhh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Complicado mierda! ¡Ay! ¡No lo vi! ¡Ay! ¡Lo tengo atrás mío! ¡Lo tengo atrás mío! ¡Lo tengo atrás mío! ¡Ay! ¡Cómo salía que estaba ahí! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Bye! ¡Puta de mierda! ¡Te le pinta! ¡Te le daré! Ok, 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 ok. 5 de 8, no va mal, no va mal, no va mal, pero... ¡Pero! ¡Pero que les haya gustado! ¡Suscríbanse y comenten y like! ¡Ah! ¡No, no! ¡Suscríbanse! ¡No! Gracias.